Cuando eres joven o adolescente puedes comer lo que quieres y difícilmente vas a almacenar grasa, e incluso si lo haces luego quemar esa grasa es muy fácil. Pero con el paso de los años tu metabolismo se va jodiendo, consumiendo la misma cantidad que antes consumías, ahora empiezas a llenarte de grasa, y esta grasa va en forma de lonjas. Lonjas alrededor de tu cuerpo que te van quitando forma humana y hace que cada vez te parezcas más al muñeco de Michelini. Y el día de hoy te quiero dar las fijas para que puedas dejar atrás ese cuerpo decadente. Y lo primero que tienes que hacer es dejar de consumir esos productos que sabes que te están jodiendo. Por ejemplo, esa torta llena de harina y azúcar que compras en la pastelería, o esa hamburger que compras donde latía veneno que tiene más aceite que carne, o esas gaseosas que pueden tener más de 40 gramos de azúcar pero tú te las tomas porque son ricas. Y es muy probable que tú digas, sí, ya sé que esos productos me engordan, pero no solo te engordan, sino te generan adicción. Aparte, nunca sacian tu apetito si no te dan más hambre, y peor aún, hacen que la comida saludable parezca fea. Y lo que vamos a hacer es dejar esa comida basura y mejorar el sabor de nuestra comida saludable para que sea más fácil seguir la dieta. Para eso te recomiendo revisar nuestro canal de YouTube José Balta, el playlist culinario, donde les damos muchas recetas con insumos saludables. Ya te dije qué no vas a comer y ahora te voy a decir qué vas a comer. Tu dieta se va a hacer en base a proteínas. Las proteínas sacian tu apetito por más tiempo, es decir, te quitan el hambre y aparte te permiten mantener tu masa muscular. En proteínas te recomiendo siempre fuente de proteína animal, como pollo, carne, chancho, pescado o pavo. Y siempre el animal tiene que estar fresco, no se te ocurra consumir enlatados que están llenos de preservantes. Tampoco consumas embutidos que están llenos de grasa y ni siquiera sabes lo que traen dentro. Y si quieres consumir carne molida, asegúrate que muelan la carne en frente tuyo para que te asegures que el corte no tiene demasiada grasa. Ahora pasamos con los carbohidratos. Los carbohidratos son importantes porque son tu principal fuente de energía. Aparte, eleva tu producción de insulina, lo cual te hace absorber mucho mejor las proteínas. En fuente de carbohidratos, las mejores son papa, camote, yuca, menestras o quinoa. Carbohidratos complejos que se van liberando poco a poco en tu cuerpo y te permite utilizarlos como energía. Y así evitar que tu cuerpo los almacene como grasa. Ahora pasamos con las grasas. Las grasas siempre son importantes porque permiten que los alimentos estén más tiempo en el tracto digestivo, lo cual te va a permitir absorber mucho mejor los nutrientes. Aparte, si tú le quitas las grasas, vas a tener un desbalance hormonal que tampoco te conviene tener. ¿Y qué grasa puedes utilizar? La mejor de todas, la palte, el abocado, como quieras llamarlo. Es una muy buena fuente de grasa y le va a dar buen sabor a tus comidas. Y próximamente voy a hacer un video en grasas mostrándote cuáles son las mejores opciones. Ahora ya sabes qué comer y te recomiendo al cocinarlo, utiliza la menor cantidad de aceite posible. Y si quieres usar aceite, puedes reemplazar el aceite de oliva por aceite de coco. Y si puedes, tu comida siempre cocínala en el horno. Demora un poco más, pero queda más rico. Siempre es importante que a ti te guste tu comida para que puedas mantener la dieta. Te recomiendo también revisar nuestro video previo ayuno intermitente, te va a ayudar mucho, en especial a ti que buscas quemar grasa. Y ahora te voy a dar una lista de productos que se supone que son saludables, pero no lo son. Así que te recomiendo siempre evitarlos. Entre ellos tenemos arroz, pastas, jugos de fruta, tampoco te recomiendo. Si quieres fruta, cómela, no la hagas jugo. Y recuerda que algunas frutas tienen más azúcar que otras, así que no todas son amigables. En frutas siempre te recomiendo peras, mandarinas y plátano de isla. Otros productos que no te van a dejar definir son los lácteos, así que nada de yogur, nada de leche y nada de quesos. Y lo más importante, no le des ningún producto procesado que se llame a sí mismo light o diet. Y es muy probable que muchos de los productos que te he dicho que no debes de consumir, tu nutricionista te diga que sí lo debes de consumir. Y esto es porque tu nutricionista te cobra por mes, así que le conviene que tu proceso de definición sea lo más lento posible. Si él te enseñara a armar tu propia dieta, lo cual no es nada difícil, se quedaría sin chamba, sin trabajo, sin labor. Otra cosa que tienes que hacer es mejorar tu estilo de vida. Tú sabes que dormir 8 horas es importante, pero no es solo dormir tus horas, sino es empezar a dormirlas temprano. Mientras más temprano te vayas a la cama, más efectivas van a ser tus horas de sueño. Aparte tienes que dejar el alcohol. Tú sabes que el alcohol te hace daño, pero no sabes qué tanto. Tranquilamente un fin de semana de alcohol puede hacerte retroceder dos semanas de buena dieta, así que evitas sabotear tus resultados, o te dedicas a mejorar tu cuerpo, o te dedicas al alcohol, pero las dos cosas juntas no se pueden. Ahora pasamos a lo que es el entrenamiento. Te recomiendo inscribirte en un gimnasio y no subirte las trotadoras o elípticas como hacen la mayoría de los gordos. Te recomiendo más bien hacer ejercicios compuestos, estos son mucho más efectivos y te permiten quemar grasa mucho más rápido. Y te recomiendo revisar nuestro video previo llamado ejercicios compuestos. Si tú le das un entrenamiento intenso unas 3 o 4 veces por semana vas a ver muy buenos resultados. Y si ahora no tienes el tiempo o el dinero para asistir a un gimnasio, puedes empezar saliendo a correr en las mañanas y practicando calistenia. Y solo si tu dieta, tu entrenamiento y tu estilo de vida son buenos, puedes pensar en suplementarte. Y un error clásico en este tema es querer darle batidos de whey protein o suero de leche. Para empezar, estos batidos no te quitan el hambre a diferencia de las proteínas que vienen de los alimentos. Aparte, el 100% del peso del scoop no es proteína. Y el porcentaje de proteína que trae el producto no lo dice en el envase, tienes que hallarlo tú mismo. Y el tema de las proteínas en polvo lo voy a tratar a detalle en un siguiente video, pero desde ahora te puedo adelantar que siempre tus proteínas tienen que venir alimentos. Y si tú quieres suplementarte, no compres el suplemento en una tienda, sino arma tu propio suplemento con aminoácidos. Y te recomiendo en especial arginina y citrulina, ambos precursores de hormona de crecimiento. Y en este video hemos cubierto los 4 temas, dieta, entrenamiento, estilo de vida y suplementación. Y todos estos consejos no los vas a aplicar el próximo año ni el próximo mes, los vas a aplicar desde ahora. Es más, con solo ver este video, tu porcentaje de grasa ya debe estar bajando. Y sé que van a quedar varias dudas, así que les dejo este WhatsApp para que puedan dejar un mensaje de manera gratuita. Cualquier duda en dietas, entrenamiento o suplementación pueden mandar un mensaje a ese teléfono. Para las personas que se encuentran fuera de Perú, solo tienen que agregar adelante del teléfono el 511 y me envían su mensaje. Y si tienes un amigo o amiga que está perdiendo forma humana y se está pareciendo al muñeco de Michelini, etiquétalo en este video. Y los invitamos a entrar a nuestra página web josebalta.com donde pueden encontrar todos los aminoácidos para armar su propio suplemento y también pueden ver todos nuestros videos previos. Y vamos a sortear un aminoácido entre los compartidos de este video.